El aprendizaje mediado por tecnologías móviles se conoce como Mobile Learning o M-Learning. Es una de las modalidades que está tomando auge en la actualidad a nivel mundial. En la Argentina se aplica principalmente en el nivel universitario, mientras que en el nivel primario y secundario aún se debaten las ventajas y desventajas del uso de los teléfonos en los establecimientos educativos. Lo más enriquecedor de este libro consiste en compartir con los colegas docentes las experiencias de M-Learning llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se destaca principalmente la experiencia que involucró el desarrollo de una aplicación propia llamada EDUC Mobile, que es un juego interactivo, colaborativo y móvil para la enseñanza de la tecnología. Los estudiantes saben usar perfectamente los dispositivos móviles. Saben cómo acceder a información relevante a través de ellos, en diversos formatos novedosos que atrapan su atención. Videos, canciones, fotos, gráficos, etc. ¿Por qué no sacar provecho de esto? Es uno de los actuales desafíos del docente. ¿Cómo incorporar tecnologías móviles a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Implementar estrategias de M-Learning no es una tarea sencilla para el docente, pues requiere planificación basada en el análisis del contexto tecnológico-cultural y en los objetivos de aprendizaje que se desean obtener. Esta actitud positiva y de amplia satisfacción de los estudiantes ante estas experiencias constituye un aspecto alentador para el docente que se anime a implementar estas prácticas. ¡Gracias!